¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo apagar y encender tu Oppo A16. Para eso hay que pulsar en el botón de inicio y sujetarlo. Ahora pulsamos aquí en este botón y deslizamos hacia abajo para apagarlo. Y el teléfono está apagado. Ahora para encenderlo de nuevo hacemos lo mismo. Pulsamos y sujetamos el botón de inicio. Y esperamos. Y ahora si tu teléfono tiene un pin patrón o contraseña hay que introducirlo. Y ahí está. Todo está encendido de nuevo. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!